¡Carla! Ay, si Odana está en la ropa, a ver vos, que ya toda la bota del viento, ven. ¡Ya voy! ¡Maje! Vamos a elevar tus cuchas, a mirar grande el tazón, está haciendo desfrate. No, Kevin, es que mi mamá me dijo que afuera recorre la ropa, porque el cucho de la bota del viento. ¡Despuega, recorre, panfrate, que ni venía ahí estrenando a los bichos, ven! ¡Todavía no puedo hacer pie, cucho! ¡Una bolsa de esa traite de burrata y vámonos! Una eternidad más tarde. ¡Mira, Kevin! ¿Cómo se está llevando ya? ¡Mira la mía! ¡Mira, ve! ¡Mira como siempre lindo, eh! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Car! ¡Mira! ¡Mira la mía! No te dije que fuera a recoger la ropa. ¡Mira la mía! ¡Mira! ¿Cómo que esos hombres, vos, elevando pizcuchas? ¡Pasa para allá! ¡Ay que ya te voy a montar, verga, a veces! ¡Porque toda la ropa está inda! ¡Gracias! ¡Ya vas a ver! ¡Pasa! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Gracias!